El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha presidido en Sevilla el acto de toma de posesión del general de brigada Manuel Contreras Santiago, como nuevo jefe de la cuarta zona de la Guardia Civil en Andalucía. Al acto han asistido también el director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, el delegado del gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y el teniente general jefe del mando de operaciones, Laurentino Ceña Coros, entre otras autoridades civiles y militares. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de jefe de la zona de la Guardia Civil de Andalucía. Ahora tienes, general, frente a ti un gran desafío. Estar al frente de la zona de Andalucía supone una gran responsabilidad y, a buen seguro, un gran honor. Señor, tengo el convencimiento de que no podíamos haber elegido un reemplazo mejor para el teniente general Laurentino Ceña, actual mando de operaciones, a quien agradezco desde aquí su impecable ejercicio del mando durante su etapa como jefe de la zona de la Guardia Civil de Andalucía. Tienes la gran fortuna de contar con el personal que ha dirigido, así que se va a fusionar tu gran profesionalidad con la de ellos. ¿Sabes, general, que mi confianza la tienes? Considero como ministro del Interior que las unidades de la Guardia Civil de esta Andalucía, que tanto añoro desde Madrid, están desde hoy de nuevo en las mejores manos. Como testimonio real del alivio y de la serenidad que nos infunde esta dedicación incondicional, quiero alabar la encomiable conducta del Guardia Civil Ignacio Rodrigo Pascual del puesto de los Alcores, que hoy está aquí presente en este acto. Hace pocos días, estando fuera de servicio, salvó la vida con su rápida intervención a un niño de tres años que, mientras cenaba, se asfixiaba atragantado ante la ingustia impotente de sus padres. Muchas gracias, Nacho, porque has hecho honor a esa vocación de ser un pronóstico feliz para el afligido. En su intervención, el ministro del Interior ha destacado la trayectoria profesional del general Contreras, al que ha brindado toda su confianza a la hora de responder con solvencia todas las expectativas y demandas de Andalucía. Asimismo, Zoido ha tenido unas palabras de agradecimiento para todos los agentes de la Guardia Civil que han hecho posible que Andalucía presente la tasa de criminalidad más baja de los últimos 12 años. Al finalizar el acto, el ministro del Interior pasó a firmar el libro de visitas de la Cuarta Zona de la Guardia Civil de Andalucía.